Se atascó la tía Lancha y la llevan apuchando. Que día de atascados hoy. Llevan a todos los tíos. A mi tía Chichi, mi tía Luz, mi tío Nacho. Ah no, mi tío Nacho va allá. Ahí va, apúchale manchuecos. Tórzale el volante. La lancha atascada. Feky, ¿qué pasó? Feky, estás en el agua. Manchuecos, están yendo a la orilla otra vez. ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Puérsale de la orilla! Paseo en el agua. ¡Dale, ballenitas! ¡Dale, ballenita! ¡Ah! ¡Dale, ballenitas! ¡Dale, ballenita!